Actualmente existen muchas quejas sobre la inclusión en Marvel, lo cual me llama mucho la atención. Si bien no estoy de acuerdo con lo que llaman inclusión forzada, se piensa que el simple hecho de incluir minorías ya es forzado, cosa que me parece exagerada. En primer lugar, Marvel desde los 60 tiene esta mentalidad. Obvio, no a la misma escala, ya que los tiempos han cambiado y los movimientos se han vuelto distintos. Pero el hecho de tener un héroe ciego, un adolescente y, bueno, a los X-Men que representan a todas las minorías, ya nos deja que pensar. En el 2000 se lanzó la primera adaptación cinematográfica de esta curiosa agrupación, dirigida por Bryan Singer, director que actualmente está vetado de Hollywood por acoso, pero en su día fue uno de los responsables de que el cine de superhéroes se tomara en serio, junto a otros como Sam Raimi. Su trabajo, llevar a la pantalla grande a este equipo que es perseguido, odiado y desplazado por la sociedad por como nacieron. Y qué mejor forma de mostrarlo que con la introducción de la película, donde vemos muchas cosas pasar en cuestión de minutos. Un niño separado de su madre durante la Segunda Guerra Mundial, un accidente entre una mutante y su novio para pasar a un debate en el Senado de Estados Unidos sobre el peligro de los mutantes y cómo estos deben ser controlados por un acta de registro. Familiar, ¿cierto? Junto a esta tenemos la primera interacción de lo que son las piezas más importantes de la pelea en el tablón de ajedrez. El profesor Charles Xavier y Eric Lencher, dejando claras sus posturas desde los primeros minutos y dando paso al conflicto directo. Uno muy extremista y el otro bajándole un poquito a sus humos. Sin embargo, una de las críticas más grandes, no de esta película, sino de toda la saga, es que Wolverine es el enfoque principal. Y es que es verdad que es parte fundamental del equipo y se volvió icónico incluso antes de la pantalla grande. Motivo por el que supongo Brian Singer decidió meterlo en toda trama aunque parezca no tener mucho que ver, esta incluida. A ver, puede entender por qué tomaron esta decisión. Es un hombre introvertido con un pasado misterioso que él no conoce. Por ende, es perfecto para introducirnos muchos conceptos de la historia, como la escuela de superdotados. Además, Hugh Jackman le otorga un carisma al personaje que permite identificarse con él rápidamente, así como desear conocer más de su vida pasada. En fin, ¿de qué trata como tal esta cinta? Bueno, además de todo el malabar de información anterior, tenemos a Rogue, una chica mutante que escapó de casa ya que su poder le permite absorber la vitalidad de las personas y los poderes de otros mutantes. En realidad es más complicado que eso en los cómics, pero la película decide simplificarlo así. De hecho, nunca explican como tal qué es lo que les hace, solo lo miras y listo, interpreta lo que te venga a la mente. Luego tenemos a Eric, a quien de ahora en adelante conoceremos como Magneto, que tiene un plan para convertir a los líderes del mundo en mutantes. Sin embargo, la máquina que utiliza para esto lo deja al borde de la muerte, por algún motivo, por lo que agárrense. Quiere usar a Rogue para que esta robe su poder y así pueda activar el mecanismo en su lugar. Y no, nunca se nos aclara cómo funciona la máquina, pero tú nada más di que sí. Total, reclutan a Logan y este hace el mejor metacomentario de toda la película. Adoro cómo Charles respeta todos los apodos de otros mutantes y Wolverine parece notar lo ridículo que suena cuando los utilizas en una conversación normal. En términos generales, supieron aprovechar a todos los personajes, aunque sí me causa conflicto ver cómo Cyclops no solo es relegado del protagónico, sino que claramente escuerneado por Jean ante Logan, y este no hace más que solo verlos feo. La rivalidad de estos dos nunca me terminó de encantar, parecía más un pataleo de niños chiquitos que otra cosa. Aunque es cierto que el actuar de Wolverine nunca ha sido más maduro que el de otros. Y a pesar de que esto será principal en próximas películas, nunca lo terminan explotando del todo, evitando que se sienta mucha empatía por esta relación. La primera película de X-Men tiene temas interesantes, personajes que en su mayoría son buenos, lástima la forma en la que desaprovechan tanto a Tormenta como a Cyclops, pero si hablamos de Wolverine, Magneto y Charles, la cosa es muy interesante, y hay carne. La rivalidad de estos dos maestros cuenta con una base interesante, pues puede simpatizar con las dos partes, y logran que aunque parezcan imprudentes, entienda su pelea. Y habrá que acostumbrarse, porque estaremos viendo constantes intercambios entre los dos. De hecho, la película tiene una analogía interesante acerca del ajedrez, y nunca mejor aplicado. Magneto desea erradicar a la humanidad, mientras que Charles quiere demostrarles que los mutantes no son un peligro para que vivamos en paz. Ambos comprenden que son el siguiente paso en la evolución, y sus objetivos están en polos opuestos, lo que los convierte en una de las mejores rivalidades que he visto en el cine de superhéroes. Hablando en términos generales, no hay muchas peleas, y las que tenemos están dirigidas de forma torpe o son muy cortas, por lo que el único fuerte de la cinta en su totalidad es la historia. De hecho, no solo en las peleas, tanto en los trajes y otros elementos, te dejan superclaro que esta era una película de inicios de los 2000s. Ya sabes, todos querían peleas de acción extravagantes y trajes de cuero para asemejarse a Matrix, la tendencia de ese tiempo. Aunado a esto, hay algunos problemas con el ritmo, ya que al inicio sentirás que te están exponiendo un montón de cosas y la película tiene cortes constantemente. No me malinterpreten, no es un desastre, logran establecer las bases de lo que seguro no sabían sería una gran franquicia, pero provoca que la película se sienta bastante vieja, y de hecho tiene momentos donde se nota un estilo noventero con tecnologías de inicios de los 2000s. Cosa que podrá parecer obvia, pero por decir, la película de Spider-Man de Sam Raimi no me genera para nada este sentimiento, y quizá de todas es la más difícil de recomendar para nuevos espectadores, pero vale la pena echarle un vistazo para comprender lo que viene. Aunque por ello debas comerte esos bellos efectos especiales que... Dios mío. La cosa toma carrera con X-Men 2, secuela para la que regresa Bryan Singer y que se nota hubo más presupuesto, pues no solo los efectos visuales mejoran, la historia y los personajes reciben un mejor tratamiento. Siguiendo con la premisa política, ahora tenemos a un nuevo enemigo, William Stryker, quien espera poder experimentar con mutantes y al contrario de Magneto, este quiere exterminarlos por completo, lo que termina de consolidar la guerra entre ambas razas. De primera, esto nos coloca en un contexto totalmente diferente al de la primer cinta, el equipo tiene que aliarse con el villano de la primera, para evitar que el ataque tenga éxito. Y no solo eso, sino que Stryker es también culpable de que Wolverine perdiera la memoria y tuviera que cargar con garras de adamantium. Como te habrás dado cuenta, esta película tiene todas las piezas para ser una buena secuela, y es que termina complementando, desarrollando o concluyendo arcos que ya se habían planteado antes, recompensando a quienes llegan de la primera, pero no ignorando a los que comienzan en esta. Charles es secuestrado por Stryker y obligado por una ilusión a destruir a los mutantes, por lo que los X-Men y un viejo enemigo se encuentran en una carrera contra el tiempo, pues para hacer esto hacen uso de una versión corrupta de Cerebro. Dispositivo que amplifica los poderes de Xavier, con lo cual puede leer tu mente o hacer la papilla, depende de cómo amanezca ese día. Y no podemos decir que no, la película prácticamente te obliga, hablemos de Logan. Aquí es donde se consolida como protagonista, conocemos más sobre el experimento que lo llevó a ser la bestia que conocemos, lo vemos más curioso y preocupado, dejándolo en ocasiones expuesto y siendo más ingenuo. No se nos dan todas las respuestas, puesto que las conoceremos durante las precuelas, pero sí las suficientes como para saciar la curiosidad. Además, me gustó el desarrollo de personaje, ya que es aquí cuando acepta que no puede hacer todo solo, y necesita de personas en las cuales confiar, aprendiendo a dejar ir el pasado y prestar atención al presente. Lo que sí está más que confirmado es que me parece forzado el romance con Jean. O sea, entiendo que a Logan le gustara, o que le quisiera remojar el cheto, y esta está con Scott. Pero no sé de dónde sale todo ese amor que motiva al personaje durante la tercera película y consecuentes entregas. Quizá en esta debieron hacer que terminara con Cyclops y Wolverine entrara. Al fin y al cabo, hay un salto temporal. Pero al no ser este el caso, no comprendo el aprecio de Logan hacia la chica. La verdad me parece que solo se la quería dar y punto. Quitando eso de lado, por suerte, hay más tiempo para ver nuevos personajes, y conocemos a los integrantes como Iceman, que tiene una familia claramente racista u homofóbica. La verdad es que toda la secuencia de su casa da para varias interpretaciones. Y bueno, Nightcrawler, el cual duele no volver a ver en las secuelas. Bueno, sí, pero ya saben. Si algo tengo que restregar es que en vez de explorar más a los héroes que ya conocíamos, siguen con papeles que se perciben secundarios. Cyclops incluso es retirado de gran parte de la película. ¿Y así quieren que sienta uno que es el líder del equipo? Striker como antagonista funciona muy bien. Quizá demasiado, es metódico, paciente y manipulador, manipulador, logrando sus objetivos sin necesidad de tener poderes, y logra postrar a sus pies al mismísimo Magneto y a Charles. Eso sí, un poco hipócrita utilizar mutantes como aliados para defenderse, pero de alguna forma hay que justificar las peleas, supongo. Además, me agrada que aunque vemos a Magneto colaborar con los buenos, eso no significa que esté redimido. Desde el inicio se deja claro que es una alianza circunstancial, por lo que éste también puede mover los hilos para seguir con su lucha personal. X-Men 2 es una gran película. Se logra aprovechar el concepto de una mejor forma para entregarnos una secuela que mejora por mucho lo visto en la primera. Las escenas de acción envejecieron muchísimo mejor y las coreografías están mejor trabajadas. Desconcerta mucho que vemos a Logan utilizar las garras y éstas siempre salen limpias de los cuerpos ensangrentados de las personas, pero órale, consideremos que es cosa de la clasificación de la cinta. No hay mucho que hacer al respecto. Además de que las escenas de Nightcrawler eran hipnóticas. Y bueno, para poder hablar de la tercera entrega, tenemos que spoilear el final de ésta, y es que Jean se sacrifica para que todos puedan escapar, cosa que como sabemos conducía hacia un camino, el Fénix Oscuro. Tras esto, Xavier convence al presidente de bajarle de huevos en la guerra contra los mutantes. Ah, y el soundtrack de esta segunda mejoró tanto que incluso acompaña un tema principal increíble que veremos más adelante en la franquicia. Y hace que se te enchine la piel. Ahora, X-Men 3. Y nope, en este caso Brian Singer no está involucrado. Y es que el señor deseaba con todas sus fuerzas dirigir una película de Superman. Y pues se le cumplió. Pero esa es otra historia. Aquí tenemos a Brett Ratner, que es el encargado, y el cambio de tono se nota bastante. Aunque también hay que decir que esta cinta cuenta con algunos méritos interesantes. Ah, la mayoría son fallos. Ya iremos a eso. A ver, hicieron su esfuerzo para que las cosas no se notaran tan diferentes. En primera, el ritmo bien manejado de la segunda se pierde muchísimo para esta tercera parte. Pasan a una narrativa más apresurada otra vez, que más que proponer, se dedica a explorar arcos anteriores y tratar de darles una conclusión coherente. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con lo bueno? En primera, Magneto funciona como antagonista nuevamente. Obvio esto por la gran interpretación de Sir Ian McKellen. Pero el personaje es cruel y carismático. Por horrible que suene, adoro la crudeza con la que abandona a Mystic cuando esta recibe la cura para salvarlo. Y es que si lo pensamos, este no solo abandona a la chica por ser humana, sino que al sacrificar su don para ayudarlo, le dio a entender al villano que el poder no es lo suficientemente importante para ella, lo que sabemos que para Eric es despreciable. O también me parece genial su reacción ante la muerte de Charles, ya que fuera de desear su eliminación, este muestra respeto en favor de todo lo que hizo para su comunidad. Simplemente un personajazo. Por otro lado, la pelea final es vistosa, permitiendo que cada personaje explote sus habilidades al máximo y con efectos visuales competentes. Y un soundtrack bonito. Y eso es todo. Todo lo bueno. Ahora viene lo pésimo. El conflicto comienza cuando los humanos encuentran lo que llaman una cura para la mutación. Lo que provoca manifestaciones de parte de la comunidad mutante y obvio la reacción de Magneto, quien ahora tiene la idea de eliminar la fuente de esa cura. El cual es un chico que curiosamente es un mutante también. Como motivante de la trama, me parece una buena idea e incluso explotado de forma correcta, al menos cuando esto es el foco principal. Sin embargo, desgraciadamente no lo dejaron ahí, porque decidieron que querían retomar una historia que aunque se preparó en las dos entregas anteriores, aquí no pintaba para nada. Jean Grey no está muerta, regresa con la Fuerza Fénix corrompiéndola. Y bueno, eso asumo, porque aunque en momentos aparenta no estar consciente de lo que hace, en otros casos no entiendo si es ella o la entidad que la está controlando. Y esta se junta al equipo de Magneto por los Loles. Supongo que la convencen porque la cura le quitaría su poder o algo, pero jamás se nos plantea que esta desee tenerlo. De hecho, le pide a Logan que la asesine. Viendo que su pasado era tan recto, me parecería más coherente que esta fuera contra héroes y villanos por igual. Pero unirse a Magneto está muy forzado. No me malentiendan, me gusta cuando un héroe se convierte en el villano, pero hay modos. Puedes plantear cómo se siente traicionado poco a poco o que éste pierda lo que más ama de forma repentina. Pero es que con Jean no se siente orgánico. Es más, asesina Cíclope, lo cual de paso es una terrible idea, porque teníamos la oportunidad de verlo como personaje y desarrollarlo de una vez por todas y se desecha, quedando como un tipo secundario que por si no sabías, era el líder de los X-Men. Me atrevo a decir que el papel que tiene Logan donde debe aceptar el regreso de Jean y tener que asesinarla quedaba mejor con Scott. Por lo mismo de que antes, la historia de estos dos no generan un conecte coherente. Hay un cariño muy artificial que Logan sacó de la nada. Y también hay algunas historias que en vez de avanzar o desarrollar personajes, estos retroceden. Rogue ya había aceptado sus poderes y Bobby era consciente de que no podía tocarla. Aún así, el tipo anda de calenturiento con Elliot Page y Rogue, bueno, tampoco es que lo tome con mucha madurez. No lo sé. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que presentan? El profesor Xavier se muere por primera vez en la historia cinematográfica y aunque al final sabremos que siempre no, de forma complicada le pasa su mente a su hermano que tenía muerte cerebral. O sea, ¿what? Hay mucho de donde rascar, pero casi nada tiene sentido. Ah sí, Magneto recibe la cura, aunque lo mismo, parece que esta realmente no tiene efecto permanente sobre los mutantes. X-Men 3, como cierre de la trilogía, digamos que funciona, pero termina de forma torpe. Busca tener una gran escala, pero no explota nada. Siguen descuidando personajes y la historia del Phoenix requería su propia película. Ey, olviden lo que dije. A ver, un desastre de proporciones bíblicas no es. La podemos considerar entretenida y punto. Pero la vara de la segunda quedó tan alta que esta se siente muy fea. Los nuevos personajes funcionan y tiene momentos muy buenos. Magneto como villano sostiene la película, pero nada más. La saga no se detuvo con la 3 y lo que vendría después sería una locura. Tras X-Men 3, la saga se tomó un descanso largo. Y es que trataron de continuar con la franquicia de Wolverine, contándonos su origen en esta aberración que revisaremos más tarde. Y otra donde nos relatarían su vida tras la trilogía. Ya la checaremos en el futuro. Pero hoy quiero hablar de esta cinta, que inició una nueva saga dentro de la saga. First Class o primera generación en español. Por fin veríamos cómo surgió el equipo y lo más importante, conocer cómo es que Charles y Eric fueron amigos y lucharon juntos. Cabe resaltar que esta entrega fue dirigida por Matthew Buck, quien también hizo Kikaz, aunque Bryan Singer estuvo involucrado como productor. En lo creativo, los guionistas y el director tomaron un rumbo a algo curioso. Verán, en vez de retomar el trabajo del escritor de las primeras dos películas, que dato curioso es David Heiter, mismo que dio voz a Snake en Metal Gear Solid. Total, que los nuevos guionistas se pasaron por el arco del triunfo en las películas originales y aplicaron cambios fuertes. Al punto de que por un tiempo se creyó que esta sería un reboot. Cosa que claramente queda descartada con días del futuro pasado. Así que entre más rasquemos, más contradicciones encontraremos. Y no es la primera vez que pasa, porque desde Orígenes Wolverine se mancharon, pero ya iremos a eso. Aquí la historia se centra en Charles Xavier, quien desde la infancia es amigo y casi hermano de Raven. Oh, Mystique para los cuates. Sí, esa Mystique. Ambos son reclutados por Moira McTaggart, un agente de la CIA que tiene sospechas sobre el papel de los mutantes durante los acontecimientos de la Guerra Fría y previo a la crisis de los misiles en Cuba. Entre esto tendremos la historia de Magneto, quien busca a un tal Klaue, ya que este asesinó a su madre y desea venganza. De forma inevitable, Charles y Eric se conocen y comienzan una alianza que se convierte en una amistad. Juntos comienzan el reclutamiento de los primeros integrantes de los X-Men. Esto porque resulta que Klaue es un mutante muy poderoso y está por desatar la Tercer Guerra Mundial. Y sí, en medio tenemos más contradicciones con respecto a la cinta original. Primero, se dijo que el dúo de amigos se conoció a los 17 años, así que o bien le entraron duro a la piedra o no pusieron atención. Otra es que conocen a Hank, que sabemos se convertirá en bestia. Resulta que este creó a Cerebro. Lo malo es que antes se nos dijo que fue un dispositivo que habían diseñado Charles y Eric juntos, y no se dan indicios de ello por ningún lado. Si bestia hubiera aparecido desde la 1, ok, te lo paso, pero al no ser el caso, me cuesta conectar los hilos. Era más fácil creer que esto era un reinicio, pero ahora que sabemos que es parte del todo, creo que nos obligan a apagar el cerebro. Lo feo es que estas contradicciones no dejan de pasar en las siguientes entregas, así que nos vamos a divertir mucho. El punto fuerte de la película es la relación entre Xavier y Magneto. Pues si bien me habría gustado notar un poco más de camaradería entre ambos y colaboración, es agradable ver cómo fueron capaces de confiar el uno del otro. Además, el arco de Eric es algo triste, pues el personaje tiene la oportunidad para dejar atrás el pasado y ser una buena persona. Pero hay algunos asuntos sin resolver desde niño que lo convierten en un ser inevitable que se transformará en un villano, al menos el que todos conocemos. Claw como antagonista, no es del todo interesante como podría parecer. Sirve de excusa para motivar a Magneto con respecto a su perspectiva de que la humanidad es débil contra los mutantes, pero el tipo no termina de sentirse único. Además, no existe una rivalidad interesante entre este y el equipo, lo que quita emoción a los combates. Y hablando de la agrupación, este equipo de poderosos no cuentan con el carisma del original, pero funcionan como introducción a la historia. Y es así como vemos el origen de la escuela de superdotados, cerebro y el nombre de los X-Men. Más importante aún, cómo se dio esa ruptura entre Charles y Eric, lo que los llevaría a enfrentarse durante las siguientes décadas. El papel de Mystique es interesante. Me cuesta creer que esta niña inocente sin vestigios de agresividad termina como la asesina despiadada de las películas originales. Además, y más importante todavía, que parece no importarle lo que le pasara a Charles, incluso si eso significaba lastimarlo o matarlo. Ahora resulta que son amigos de la infancia. Y otra, puede entender que son de la misma edad, pero eso no significa que cuando la curaron en la tercera película y recupera su estabilidad humana, ¿esta no debería verse tan vieja como el Profesor X y el Señor del Casquito? No nos haríamos bola si no la hubieran incluido, pero no fue el caso. X-Men Primera Generación es una cinta que funciona por sí sola. Es una terrible precuela por no respetar nada de lo relacionado a la continuidad. Y se pondrá peor, créeme. Pero logra cumplir con el objetivo de entregar una película interesante que nos contextualiza en los tiempos de la Guerra Fría. Y cómo los humanos perdieron terreno contra la nueva raza por estar ocupados luchando entre ellos. El cast fue uno de los grandes aciertos. Es fácil creer que así se veían los pilares de la guerra en sus años de juventud. James McAvoy es realmente carismático y aunque es más juguetón que su versión anciana, se comprende por la edad que tiene. Pero no deja de ser un tipo realmente agradable al que entiendes por qué todos siguen sin pestañear. Pero quien sin duda se lleva las palmas es Michael Fassbender como Magneto. El tipo es realmente versátil y así como puede sacarte momentos emotivos que funcionan, también tiene estallidos de ira que intimidan por completo. El tipo roba la película en varios momentos y termina de justificar, aunque un poco forzado a mi parecer, su odio contra la humanidad. Quizás se debió plantear que Claw o el villano que tomara su lugar fuera acaso un humano. Porque de ser así se entendería que Eric siente el desprecio por estas personas y luego se transformaría en el intento de genocida que todos conocemos. En cambio, ese desprecio aparece poco a poco en la cinta sin darle mucho foco y sale a flote al final con un discurso del villano. Funciona, pero siento que pudo ser más potente. Al final, Xavier sufre un accidente que le quita la posibilidad de caminar, todo por culpa de Eric, lo que comienza una ruptura que llevaría a la gran guerra que conocemos. El arco de Mystique se siente raro, no digo que el aceptarse a sí misma no funcione, pero es que es un cambio tan brusco en su actitud. Antes con trabajo hablaba y ahora es parlachina y burlona. Se quiere comer a medio mundo y adora a Charles como si fuera su hermano, o quizá algo más. Funciona, pero repito, desconecta muy feo con la visión del personaje que ya se nos había planteado antes y nos quieren dejar muy marcado que son la misma persona. Al final, reitero, es una precuela terrible, aunque oye, tiene un cambio de Wolverine, así que eso la convierte en un 10. Y hablando en serio, me sorprendió lo bien que hicieron funcionar esta cinta sin su viejo protagónico. Fue la única vez que lo lograron. Y hablando de este, tenemos que pasar a comentar días del futuro pasado. Quería hacerle un video individual, pero al tener la primera generación en medio podría ser algo confuso. Así que acomodé dos precuelas buenas aquí y las feas las pondré en otro video. Days of Future Past es fácil, la mejor película de X-Men. Declaración fuerte para iniciar, y es que lleva al máximo todo lo que se planteó en la trilogía original, y ahora incluye la primera generación. Esta cinta es como Avengers Endgame, generando un crossover imposible que para ese tiempo nos reventó la cabeza. Pero vamos por partes. El fundado Bryan Singer regresó al puesto de director y el tipo se la sacó toda, literal y figurativamente hablando. Fuera de broma, este es un peliculón infravalorado, llegó en pleno auge del universo cinematográfico de Marvel. Así que no me sorprende que comenzara esa tendencia de menospreciar todo aquello que no formara parte del mundo de Disney. Que a ver, no quiere decir que haya sido un fracaso en taquilla, le fue muy bien. Pero con el tiempo no se le ha dado el reconocimiento que quizá merece, y ha sido un poco olvidada por la comunidad. El concepto es sencillo, un crossover entre el equipo de la trilogía original y el de la precuela de 2011. La película nos relata que en el futuro, los mutantes fueron exterminados por unas máquinas llamadas Sentinelas. Estas detectan y asesinan a los que tienen poderes, por lo que el equipo debe moverse constantemente, buscando formas para parar esta masacre. Lo interesante es como revelan más adelante, no solo que fueron contramutantes, sino que comenzaron a cazar humanos, que en el futuro tendrían hijos o nietos con poderes en sus genes, provocando un desorden mundial que pone de cabeza a toda la humanidad. Los X-Men descubren que Elliot Page, que en la tercera película mostró que podía atravesar paredes, ahora es capaz de enviar la mente de quien quiera un par de días en el pasado, para así anticipar cuando los Sentinelas atacarán sus campamentos. Al ver que es efectivo, tienen la idea de enviar a Charles varias décadas para prevenir la caída del mundo. Sin embargo, el guionazo hace lo suyo, y nuestro querido Emilio Agarra tiene que protagonizar la cinta. Y como su mente se regenera y es longevo, tiene la posibilidad de hacer ese salto sin problemas. Alrededor del video haré varias comparaciones entre el corte de cine y el extendido, y en este caso debo decir que me agrada que hay una conversación entre los personajes sobre la repercusión de viajar al pasado. Quizá podrían morir o nunca nacer, pero al darse cuenta de lo arruinado que está todo el mundo, acceden. Es cierto que me hubiera encantado ver más de este universo desolado, pero comprendo que era cosa del plot de la historia. Ok, un poco tomado con calzador, pero al menos la explicación funciona, dentro de las reglas establecidas. Aunque ya te digo que si te pones a analizar todo esto del viaje en el tiempo, te vas a marear bastante. Es así como viajamos a 1973, 10 años después de los acontecimientos de primera generación. La parte interesante es que Logan no tiene fácil la tarea, pues en vez de encontrarse con el siempre optimista Profesor X y la escuela atascada de estudiantes, tenemos a un hombre devastado que lo perdió todo. Además de una fuerte adicción a una sustancia que le permite caminar, a cambio de perder los poderes de su mutación. Esta introducción es increíble, no solo por jugar con las expectativas, sino por permitir un desarrollo de personaje en Charles, que explora cómo forjó esa personalidad tan característica que lo ayudó a apoyar a cientos de mutantes alrededor de los años. Esto va arraigado a sus habilidades, pues como un estudiante tiene que aprender otra vez a utilizar su poder y encontrar el espíritu quebrado hace tanto tiempo. Además de tener una de las escenas más conmovedoras y reflexivas del cine de superhéroes, donde su versión más vieja lo impulsa a pelear y no rendirse. Fue tan especial que hasta se referenció en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Solo porque alguien tropieza o pierde el camino, no implica que se pierda para siempre. Que una persona tropiece y pierda el camino no significa que se perderá por siempre. Al inicio se muestra incrédulo, pero decide ayudar porque sí, Mystic regresa, pero ahora con un papel fundamental en la trama, pues será su primer asesinato lo que desencadena el fin del mundo. Como podrán notar, hay mucha carga narrativa, y de hecho eso no quita que sí hay mucha acción y algunos combates. Sí, pero no abundan tanto. Contrario aparte a lo que podría esperarse de este tipo de películas, juegan a favor con esto, pues aprovechan los elementos para desarrollar constantes conflictos que llaman la atención del espectador. Sí, continúan algunos errores en la continuidad muy puntuales, como que Charles de pronto ya recuerda a Raven. Siento que como esta cinta es una especie de reinicio de la línea temporal, no hay tanto problema aquí, pero no deja de soltar las alarmas. Otro detalle destacable es el contraste entre la relación de Magneto con el profesor, pues mientras en el pasado están distantes y con un gran rencor por los actos de primera generación, en el futuro colaboran de tal forma que se respetan mutuamente, y saben que su lucha del pasado fue bastante inútil y los llevó a la extinción. Es una idea interesante que pudo dar cierre a la rivalidad, luego veríamos que lo mandaron al diablo, pero ese momento sirve perfecto como la conclusión de la trilogía original. Ahora, la parte interesante de la historia viene con la trama de Charles del pasado, pues este pasa por un proceso que lo pone contra la espada y la pared. Puede caminar y no tiene la necesidad de escuchar voces en su cabeza, pero a cambio se vuelve inútil y se deprime. Es por eso que ver su cambio es tan satisfactorio. Aunque si algo tengo que criticar es el papel de Magneto, que aunque se entiende su actuar, no puedo creerme que su versión del futuro no haya anticipado la forma tan imprudente en la que se mueve. Comprendo que juntos podían calmar a Mystique, pero es que el tipo no hace más que cagarla conforme avanza la película. Sí, hay momentos muy buenos donde colaboran y comprendo que es inmaduro, pero si están diciéndote que hay una amenaza que va a acabar con los tuyos y hasta te sacaron de la cárcel para colaborar, lo último que tienes que hacer es pendejadas. Y Magneto, en efecto, hace pura pendejada. Es más, hasta me hace pensar que la versión anciana lo planeó todo, que lo iba a arruinar. Pero, no sé, como arruina su arco final, no quiero imaginarlo, así que ignorémoslo. Sobre Wolverine, antes pensaba que el tipo no servía para más que avisar lo que iba a suceder y ya está. Pero Días del Futuro Pasado muestra más que eso, ya que es Logan quien debe enseñarle a Charles cómo tener confianza en sí mismo, primero motivándolo a dejar la sustancia que suprime su poder y luego mostrándole cómo el sufrimiento que vivió desde hace décadas nunca lo quebró, lo cual impulsa al profesor a volver en sí. Y a ver, hay otra cosa que criticar. Si algo podemos decir de la parte del futuro es que es muy confusa, no se entiende quién gobierna. Si Trask murió hace mucho tiempo, ¿quién tomó su lugar? Los Sentinelas son cazadores, pero parece que toda la humanidad quedó eliminada o atrapada. ¿Cómo es que funciona el mundo ahora? Pudo ser necesario profundizar más en esto, conocer la jerarquía de esta nueva realidad. Y otro detalle, en la versión extendida se sacaron de la manga un cacho donde Mystic pasa toda la noche en la mansión. Y que creen, era un tramo donde justamente se la estaban matando para encontrarla. Y es que Bestia decide besarla y no avisarle a nadie que está en el vestíbulo. Claro que sí. En esta versión, comprendo que trataron de regresar a un gran personaje que era Rogue. Sin embargo, toda la trama de Raven me pareció innecesaria y que termina alargando la película más de lo que debería. X-Men Días del Futuro Pasado fue la historia máxima que Fox pudo llevar al cine. Claro, a excepción de Logan. La película se toma en serio a sí misma, sigue con la premisa de ver una lucha contra la discriminación mutante, pero lleva la batalla y la conversación más allá, ofreciendo una adaptación de calidad. Y ojo, no es perfecta, ya que hay algunas reglas de viajes en el tiempo que no terminan de cuadrar, como que los personajes del futuro no adquieren los recuerdos nuevos del pasado, a pesar de que sus vidas ya cambiaron por completo con la intervención de Logan. No sería lógico que el único cambio venga cuando Raven no dispara el arma. Y si lo pensamos, hubo un Wolverine que murió, ya que el de la película reemplazó su mente cuando regresó al futuro, por lo que aquel que vivió desde el 73 hacia esa nueva realidad desapareció, y a Charles parece no importarle. En fin, dejando de lado algunos detalles, es una cinta muy disfrutable, y el máximo exponente del universo mutante de Fox. La saga nunca pudo entregar algo a la altura de este grupo de personajes. Esperemos Disney se ponga las pilas ahora que puede utilizarlos a su conveniencia. En 2016, X-Men Apocalypse llegó como continuación de Días del Futuro Pasado, y la dirección de Bryan Singer nuevamente. Todo parecía indicar que esta cinta sería un acontecimiento importante para toda la saga, y es que desde la escena post-créditos de la cinta anterior, se anticipó la llegada de uno de los mutantes más antiguos de la historia de Marvel, Apocalipsis, lo que despertó grandes expectativas, sumado a que los viajes en el tiempo provocaron que desaparecieran, de forma momentánea, los errores de continuidad conocidos de estas películas. Ya veremos que esto no duró ni una entrega. En este caso, los protagonistas no están conectados con los de la trilogía original. Vaya que ni Logan está presente, al menos de forma activa en la trama, porque sí que hace una aparición, pero ya iremos a eso. Esta historia de hecho se siente como una secuela directa de primera generación, pues tendremos a Charles en la Escuela de Jóvenes Talentos como un profesor con más sabiduría, gracias a lo vivido hasta el momento. Lo que sí que me causa problemas es el tema de las fechas. A ver, para quien no lo sepa, cada historia de estas precuelas tiene 10 años de diferencia una de la otra. Primera generación se desarrolla en los 60's, días del futuro pasado en los 70's, y esta en los 80's. Lo curioso es que los personajes no parecen envejecer ni un poco. Pero calma, que esto va a ser más gracioso en la siguiente entrega. Todo arranca con una secuencia donde vemos a un mutante muy poderoso llamado Enzabanur. Aquí en sus seguidores le organizan un ritual donde pasa su ser al de un mutante más joven, y de paso adquiere sus habilidades. Esto ya por mero concepto lo convierte en una de las amenazas con las ideas más interesantes que pudieron tener en estas películas. Pero te aviso de una vez que no se aprovechó para nada. Para comenzar, el villano está protagonizado por Oscar Isaac. Y sé que recientemente lo vimos en Moog Night, y aunque la serie no fue del todo de mi agrado, comprendo que es un buen actor y allá hizo un gran trabajo. Aquí no aprovechan del todo su carisma. Es un antagonista que no da la talla. No sé, siento que era mejor hacerlo en CGI, o seleccionar a alguien con un cuerpo y voz más intimidante. Sumado a que es de explicar mucho las cosas, lo que llega a volverse castrante. No tiene carisma, y la forma en la que se adapta a tiempos actuales, se siente como un guionazo. Eso de saber dónde y cuándo está solo por conectarse a la televisión como si tuviera internet, me parece tan estúpido como la vez que Carnage se pudo conectar a la red. Y una de las cosas que más me interesaba ver eran los jinetes del apocalipsis, los cuales le acompañan y siguen sus órdenes a cambio de ofrecerles más poder. Pero es que ni estos logran sorprender con su carisma, y regresamos a los errores de continuidad, pues esta cinta se sitúa en los ochentas, y uno de estos jinetes es Angel, mismo que salió en la tercera película, que contaba con un flashback que nos dejaba claro que para los acontecimientos de esta cinta, ni siquiera habría nacido. Comprendo que es uno de los jinetes más icónicos de los cómics, pero no manches. Sobre Tormenta y Psylocke, no tengo grandes quejas, de hecho me sorprende lo bien adaptado que está el traje de esta última. La cosa con Magneto está dura. Y nunca mejor dicho. Así en honor a su título de pendejo, llega esta película a hacer, claro que sí, pendejadas. Ok, en esta película, solo por esta, le doy el beneficio de la duda. De hecho es bastante trágico, pues el tipo estaba retirado, y hasta formó una familia, trabajando de forma discreta en una fábrica. Pero un día, sucede un accidente con uno de sus compañeros, y Eric lo rescata de buena fe. Desgraciadamente, vivimos en un mundo donde aunque conozcas desde hace años a las personas, incluso si te salvan la vida, hay que denunciar por el prejuicio de ser diferentes. Alguien de los trabajadores lo delata, y provoca que las autoridades asesinen accidentalmente a su hija y esposa, lo cual es más que motivo suficiente para que éste estalle nuevamente. Lo que sí me parece algo tonto, es que la muerte de ambas por una flecha me pareció algo anticlimático, pero va, juega por sentir que el personaje tiene un motivo para ser malo otra vez. Más pronto que tarde, llega Apocalypse a reclutarlo, y éste, como ya no tiene nada que perder, se une al egipcio ya que esperan destruir a la humanidad. Y para convencerlo, le dice que baje la mano y siente el fierro. No es albur, es en serio. Volviendo con los X-Men, Charles recluta a Jean Grey, Cyclops y un joven Nightcrawler, y por fin tenemos rastro de júmilo, que desgraciadamente no hace nada en toda la historia. Lo curioso es que no hacen ni un comentario de Logan, quien fue el que le reveló los nombres de todos estos personajes para que los reuniera como los X-Men. Como sea, por cuestiones de la vida, Mystic ahora es buena. Regresa y se une al equipo, convirtiéndose en uno de los personajes más invasivos y molestos de cualquier cinta de superhéroes. Y está bien que en la anterior tuvo un arco muy interesante, pero es que aquí ya se siente como relleno. Total, que sin darle vueltas al asunto, Apocalipsis quiere el poder de Charles para controlar las mentes del mundo, por lo que lo secuestran, estallan la mansión, y llega a Quicksilver porque resulta que le entró curiosidad por conocer a su padre, Magneto entre paréntesis, tras 10 años, cierro paréntesis, por ende llega en el punto perfecto para rescatar a todos con Sweet Dreams de fondo. Y esperen que las subtramas aún no terminan, porque aparece William Stryker, el villano de la segunda película para arrestar a los X-Men. ¿Por qué? ¿A quién le importa? Lo cierto es que todo esto fue para mostrarnos la mejor secuencia de acción que Wolverine tuvo en la historia del cine, y eso que está censurada. Como te habrás dado cuenta, la cantidad de subtramas es ridícula, y al final, todo sale bien, Magneto se hace bueno otra vez, matan a Angel de forma random, ni me acuerdo lo que le pasa a Psylocke, y ojo con esto, porque como se vio desde X-Men 3, aquí se replantea que Jin tiene dentro la fuerza Fénix. Y solo ese poder es capaz de destruir Apocalipsis. Debo decir que este momento me gusta mucho, aunque no se explique muchísimo, sabemos que Charles vio la mente de Logan en días del futuro pasado, y vio lo que sucedería si trataba de contener a Jin. Por lo que ver que aquí le permitió desatarse, significa que sí aprendió algo de esa experiencia. Pero no canten victoria, porque todavía nos falta la última película. X-Men Apocalipsis, con todos los problemas que tiene, me parece una cinta entretenida, pero que no intenta nada interesante. Es raro viniendo del mismo director, que se encargó de darle vitalidad a estas cintas. Y el villano es muy cutre, no es intimidante, y sé que no soy el único que al verlo, piensa en ese villano morado, de la vieja película de los Power Rangers. Antes teníamos conflictos por la moral de Mystic, o que Xavier supere todo lo que perdió, o que Logan deba saber cómo enseñarle a aquel que le salvó la vida en el pasado, cómo puede ser un X-Men. Pero esta en cambio no logra que conectemos con nadie de esa forma, quizá un poco con Magneto, pero es que se limita a ser pendejadas, al punto de que ya estamos tan acostumbrados, que no sorprende para nada, y esto comienza a cansar mucho. Con decir que la aparición de Wolverine, se siente gratuita en todos los sentidos. El nuevo equipo, eso sí, logra llenar los zapatos sin problemas, y aunque no son tan interesantes, prefiero mil veces ver a este Cyclops, que el desperdicio de la trilogía original. Además Jean Grey se siente más orgánica, con esta adaptación de Sophie Turner, lo cual es un extra bienvenido. Al final esta película buscó ser más grande, pero se estancó en su intento por abarcar mucho en poco tiempo. Ah sí, y por fin explican por qué el profesor se queda calvo, vaya detalle. Pero espérate que no hemos terminado. El final de la saga de Mutantes llegó con X-Men Dark Phoenix, cinta para la que Bryan Singer no volvió. El señor ya andaba más funado que nunca, y en ese entonces las denuncias de acoso sexual pegaban muy feo, por lo que el papel de director llegó a manos de Simon Kinberg, quien escribió Días del Futuro Pasado y produjo Logan. Ah, qué buena cinta, ¿verdad? Pues también armó el guión de Apocalypse y de Fantastic. No sé chicos, igual y soy muy prejuicioso, no lo sé. Veamos qué tal está la primer película que dirige este buen hombre. Para cerrar esta franquicia no podían irse invictos. Iniciamos con una de las contradicciones más puercas y descaradas de todas estas películas. ¿Recuerdas que te dije cómo Jean usó el poder de Fénix que vive dentro de ella para aniquilar Apocalypse? Bueno, aquí por algún motivo decidieron introducir el origen de esta entidad de los cómics. Parece que la chica no tuvo contacto con este poder hasta los noventas, donde en un viaje espacial el Fénix se une a ella para deschavetarla. Señores, a ver... Era muy sencillo decir que todo ese potencial vivió dentro de ella desde siempre y fue esta cosa la que procede a descontrolarla. Así no mandamos a la goma lo que ya se dijo de una y también introducen algo que es parte de las historietas. Y eso no es todo, ya que de forma random, Mystic es la líder del equipo, que chingue su madre Cyclops al parecer. Pero cosas de la vida. Resulta que durante esta historia los mutantes reciben ovaciones y consiguieron no solo el apoyo de la humanidad, sino del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Y este acuda a los X-Men cuando hay problemas, lo que provoca que Charles se vuelva un poco más insoportable que de costumbre e incluso tenga una personalidad algo repelente. Y sí, tenemos a Magneto otra vez. Al final de la cinta pasada se vuelve a redimir y de nuevo vive en paz en una comunidad de mutantes, ayudando a quien pueda. Esto hasta que el guionazo hace lo suyo y se pone a hacer Por favor, quiero que lo pienses. ¿Tienes la palabra ahí? Sosténlo un momento, repite conmigo. Pendejadas. Decir que es repetitivo es poco. Fassbender en el papel le da vida a Magneto, pero es que el tipo ya no se ayuda a sí mismo. Total, que aunque parezca que la historia trata de que deben parar a Jean porque está fuera de control o algo por el estilo, agárrate porque de la nada llegan unos extraterrestres cambiaformas que quieren al Fénix. Sí. De acuerdo con entrevistas al equipo encargado de toda la película, originalmente estos eran Skrulls. Pero como sabemos, en 2017, Fox fue adquirida por Disney, cambiando por completo los planes ya que tenían pensado introducirlos en Capitana Marvel. Es más, la batalla final se reescribió y parece que el resultado no era ni remotamente parecido a lo que se entregó, lo que nos deja con un grupo de seres del espacio que, además de cambiar de forma, son invulnerables a las balas, cuando el guión así lo quiere, y que sirven de obstáculo para tener una escena final de los héroes contra un ejército de villanos. Se supone que tienen una líder que jamás mueve la cara y con motivaciones muy tontas. Si algo puedo destacar es que, al menos todo este combate en la conclusión, es frenético. Los efectos están buenos, aprovechan las habilidades de cada personaje, matan a Mystique, la toda insoportable que ni siquiera la actriz quería interpretar, y Magneto también rifa bastante. Sin olvidar el trabajo de Hank Zimmer, que con este cierra su trilogía de salvar malos proyectos de películas de superhéroes con una gran banda sonora. La cosa es que toda la película carece de enfoque, con un momento donde estamos explorando el pasado de Jin, sus traumas, y cómo Charles parece cometer los mismos errores que su versión futura en la tercera cinta, a pesar de que se supone ya había aprendido de ello, e intenta contenerla lo que la vuelve más loca. Más tarde llegan los aliens y resulta que son la amenaza a vencer. Muy triste porque el cómic daba para una batalla intergaláctica extrema contra el Fénix Obscuro. Que piénsenlo, pudo ser el verdadero gran cierre que esta saga necesitaba. Cumplió 19 años en la gran pantalla con este estreno y mocos. Es una de las cosas más olvidables del género. Prefiero fingir que todo terminó en Logan, y ahí quedó. Y aguanta, tenemos otro problemón. A ver, la película de X-Men se ambienta a inicios de los 2000s, ¿de acuerdo? Mira, fíjate en estos dos. Y dime, ¿cómo fue que envejecieron tanto en menos de 10 años? Vatos, es que está peor que el caso de Obi-Wan. Ni siquiera una mísera cara comprendería el salto temporal de la década hasta días del futuro pasado, pero es que desde Apocalypse ya no era necesario saltar tanto. Si acaso un lustro, pero no friegues, que de 50 a 60 años haya tantos cambios en la cara. En fin, la verdad no tengo mucho que decir acerca de Dark Phoenix. Es una cinta pésima. Muy fea. No aprovecha su historia, intenta otra vez adaptar una de las historias más icónicas de los cómics de estos personajes mutantes, y falla de igual forma. Solo que a diferencia de X-Men 3, la calidad no se sentía con una caída tan estrepitosa. Acá es muy distinto, a pesar de tener una buena batalla final, es una lástima ver que el legado de toda una franquicia tiene una conclusión con un final agridulce. No nos queda más que esperar qué es lo que va a hacer Marvel Studios, que intentarán reinventar todo esto. Sabemos que cuando pase, ojalá sean más consistentes. La saga de Fox tenía joyitas, pero también un montón de basuras o productos meh. Cuéntame, ¿cuál fue tu favorito? Y no, todavía no terminamos. Con el éxito de la trilogía mutante, Fox no desaprovechó la oportunidad de una serie de spin-ups. Se planearon muchos, algunos ni siquiera han salido a la fecha, como Gambito, y otros pasaron de una cinta individual como Magneto, y se convirtieron en un proyecto totalmente diferente, como fue Primera Generación. El único que vio la luz fue X-Men Orígenes Wolverine, cinta que nos relató la historia de Logan en su juventud. ¿Y cuáles fueron los acontecimientos que lo llevarían a perder la memoria? La película, desgraciadamente, es un asco. A partir de aquí, los errores de continuidad se volverían más fuertes, y lo raro es que no podemos ignorar esta película, ya que sus aportes terminaron siendo aceptados en próximas entregas. Se plantea que Logan tuvo garras de hueso antes de recibir el Adamantium, o que Sabertool era su hermano. Cosa que explicaría algunas actitudes del tipo en la primera entrega, pero nunca es mencionado ni siquiera por encimita. Pero bueno, gracias a este spin-off, sabemos que Wolverine tiene más de 100 años en la actualidad, y en cierto punto se topó con William Stryker, el villano de la segunda entrega. Ahora este recluta a un grupo de mutantes para realizar misiones secretas para el gobierno estadounidense. Al darse cuenta de que lo que hacen es incorrecto, Logan decide retirarse y vivir una vida normal, ahora con su esposa. La cosa es que años después, su hermano comienza a cazar a los miembros antiguos del equipo, y eso lo lleva a Wolverine. Por lo que tras asesinar a su esposa, el protagonista emprende la clásica búsqueda de venganza. Como se imaginarán, esto lo motiva a unirse a Stryker nuevamente, y este le propone injertarle el adamantium, para así poder vencer a dientes de sable. Lo triste es que la escena donde le plantan el metal no resulta tan épica como aparentaba. Los flashbacks de la segunda película daban a entender que este momento sería algo fuera de lo común, y acá solo eran unas cuantas volteretas, Logan se escapa del laboratorio, y ya. Ah, había un momento específico en esos recuerdos donde veíamos al personaje empapado en sangre, y aquí eso nunca pasó. Y a ver, se establece que solo con el adamantium va a ser capaz de vencer a su hermano, pero nunca comprendí la lógica de esto. Según yo, el problema era que Wolverine no era tan hábil en batalla como su carnal. Y sí, vemos que le rompe las garras de hueso, pero no es como que le sirva de mucho el esqueleto metálico si su hermano es más inteligente para la batalla. Pero bueno, sigamos el hilo. El protagonista se vuelve imparable y comienza su sendero vengativo, acompañado de Gambito, que no ha tenido una película hasta la fecha. Y para terminar, tenemos el fanservice más épico de la historia de los fanservice. ¡Deadpool! O la cáscara de Deadpool. Bueno, no, es... No entiendo el razonamiento del director. Tienes a un personaje cuya característica principal es hablar como perico, y a la primera oportunidad le tapas la boca. A ver, he pasado años tratando de darle sentido a este cambio. Interpreto que deseaban seguir con el tono serio durante la batalla final, y Deadpool desentonaba mucho. Pero entonces, ¿por qué metes a este personaje si Wilson no te funcionaba? Pudieron colocar a cualquier otro. Al inicio de la película vimos a un grupo muy considerable. Además, ¿qué onda con los efectos especiales? Hay momentos donde la pantalla verde parece que es un fanfilm. Hasta las garras se ven pésimas. Es más, recuerdo haberme encontrado con una versión pirata con los efectos sin acabar. Y ¿saben lo gracioso? Moría por ver la versión terminada y acabó por mejorar casi nada. Las físicas, la iluminación y demás elementos que deberían complementarse con el CGI se ven hechos con las patas. Tampoco es una historia que valga la pena. Tiene sus giros forzados cada 5 minutos. Lo de la novia de Logan está tomado con pinzas. Y lo que podríamos decir que vale la pena y aporta al mundo de X-Men, se siente poco trabajado y hasta sacado de la manga. La forma en la que Wolverine pierde la memoria es muy circunstancial. Su escape del laboratorio es tan express y sin sabor que duele. Y en general, toda su aventura no parece servir para nada. Además, el actuar de algunos secundarios es ridículo y por los loles. Hay una escena donde Logan va a buscar a Gambito. Este cree que es un soldado que quiere arrestarlo, pero el protagonista ve a su hermano y se olvida del chico de las cartas. Lo ideal y más inteligente de su parte habría sido aprovechar la oportunidad para escaparse ya que no quería tener nada que ver. Y no, regresa con su bastón para pelear a pesar de que a Logan ya le valía 3 hectáreas de vergas y él estaba ahí. ¿Y saben lo gracioso? Tras pelear como 30 segundos, intenta escaparse, bro. En serio, un poquito de cabeza. Esta es una de las peores cosas que Fox le hizo a los mutantes. Lo triste es que lo hicieron con su héroe estrella y lo único destacable fue su videojuego, al cual ya le hice un análisis, te invito a que lo cheques. X-Men Orígenes Wolverine es una gran idea, pero la manejaron con las patas. Y por suerte, el resto de cintas de origen fueron canceladas. Años más tarde llegó The Wolverine o Wolverine Inmortal en Latinoamérica. Esta va por un camino totalmente opuesto, ya que nos relataría la vida de Logan tras los acontecimientos de X-Men 3, como un nómada que vive aislado de la sociedad. Para dirigir esta cinta, se aceptaría a James Mangold, cuya trayectoria no era tan grande, pero sería bastante importante tras su paso con el mutante. Entregando películas muy interesantes en el futuro. En este caso, tenemos a un hombre cansado, retirado y traumado, no solo por lo que sucedió en X-Men, sino que recuperó su memoria y es consciente de toda su historia. La película ignora los acontecimientos de Orígenes Wolverine, y está bien, pero logra superar con creces todo lo que trabajaron allá, presentando una trama más personal, donde vemos a un protagonista más humano y nunca mejor dicho. Durante toda la aventura, este trabaja sin su famoso factor curativo, lo que ayuda a sentir suspenso en varias escenas de acción. A ver, un poco de contexto. El protagonista salva a un soldado japonés de la bomba nuclear de Hiroshima, durante la Segunda Guerra Mundial. En el presente, ese soldado ahora es dueño de una gran corporación multimillonaria y llama a Logan para despedirse antes de morir. Sin embargo, como te habrás imaginado, hay trampa, pues el viejo quiere el poder de regeneración y longevidad de Wolverine para vivir más tiempo. Total, que por cuestiones familiares, nuestro gruñón termina cuidando a la hija del soldado, y más pronto que tarde se entera de que la pérdida de su poder está ligada a un intento por curar al anciano. Lo cierto es que, aunque esta cinta es mucho mejor que Orígenes, no cuenta con cosas interesantes para contar, en especial porque lo visto en la cinta no repercute para nada en el futuro de la franquicia. Por dar un ejemplo, al final Wolverine pierde sus garras de adamantium, pero eso vale gorro porque en la siguiente película, o sea, días del futuro pasado, las recupera. Se supone por ahí que dijo Bryan Singer que fue cosa de Magneto, pero es que es un hueco entre ambas historias, así que ¿para qué quitársela si no tenía ningún tipo de repercusión? Quizá lo único que valga la pena es que vamos a ver al personaje sentir pena y superar la muerte de Jean en X-Men 3. Además, vemos una versión más amigable del personaje, sigue distante y rudo con todos los que lo rodean, pero se nota su cambio tras formar parte del grupo de mutantes. Por cierto, la versión de cine es la más aburrida. Más tarde el director lanzaría un corte que permite ver sangre cada que Logan asesina a alguien, lo cual era raro que tardaron en meter, porque era extraño notar como cada vez que sacaba las garras, estas siempre estaban limpias. Acá saldrán llenas de sangre y es todo un plus que mejora visualmente los combates, aunque se agregó en postproducción por lo que no hay desmembramientos y cosillas que serán posibles hasta después. Algo curioso es que durante toda la historia, vemos al protagonista no solo lidiando con el fantasma de Jean, sino que comienza a asimilar la idea de morir. Es curioso considerando el director que es el mismo de Logan. Por ende, es bastante raro notar que hay varios temas planteados en esta cinta que terminan concluyendo en la otra película. No quiero pensar que todo estaba planeado, puesto que no creo que la última cinta ya estuviera en el horno, pero quién sabe. Lo que sí es que hay dos detalles en esta cinta que están de más. En primera, los villanos, que carecen de carisma y tenemos a Viper, así como al samurai plateado. Ambos como retos que no generan nada de suspenso y solo provocan peleas que aunque sean difíciles de lidiar, no terminan por ser recordables de ningún modo. Otra cosa es la relación del protagonista con Mariko, la chica que debe proteger durante toda la historia. La conexión entre ambos no se siente orgánica, por el contrario de que la chica sea tan repelente y luego amable tan solo un par de escenas después. Y más pronto que tarde, ya están cogiendo bien sabroso. Los dos defectos anteriores provocan que la cinta se sienta muy lenta y aunque tiene sus momentos cargados de emoción, esperar que lleguen es un poco aburrido en ocasiones. A ver, The Wolverine no es una mala película, de hecho es de mis favoritas de los X-Men, pero el ritmo puede ser algo negativo para algunos. Me gusta lo introspectivo que el guión trata al personaje, además de que cuando hay guamazos, mínimo son entretenidos, sin olvidar que tenemos una versión más madura del protagonista, lo que es satisfactorio en muchos sentidos. El gran acierto acá es que al no tener el factor curativo para volver invencible a Emilio Garra, puede sentir que realmente hay peligro latente que no puede controlarse fácilmente. Y eso para estas alturas fue muy refrescante, aunque esto se hiciera momentáneamente, y claro, sabíamos que en cualquier momento recuperaría su poder. En la escena poscréditos tenemos un encuentro inusual con Magneto y Charles, quien recuerden murió en X-Men 3, pero por cuestiones de la vida, este pasó su conciencia a otra persona, que parece era su gemelo, y anda dando paseitos otra vez. Lo que anticipó Días del Futuro Pasado, película a la que le tocó reseña antes, así que chécala guapo. A pesar de que esta segunda entrega superó por mucho a la precuela, todavía se siente un frenón extraño, como que James Mangold quería contar algo más pesado, pero por cuestiones de cronología y clasificación, no se podía. El glotón apareció nuevamente en Days of Future Past, y después en X-Men Apocalypse, esta última siendo la despedida del personaje en una cinta del Grupo de Mutantes, y bajo la dirección de Bryan Singer, quien comenzaría su trayectoria. Pero el final de su camino se daría en 2017, donde tras 17 años interpretando a Wolverine, Hugh Jackman diría adiós con Logan, película para la que James Mangold regresaría al puesto de director, y que por lo mencionado en entrevistas, parece que les dieron libertad creativa total, ya que no estaría conectada con ninguna otra cinta. De esta forma, se quitarían de encima errores de continuidad en la saga, y podrían trabajar sin problemas. Aún así, es el trayecto del personaje y nuestro conocimiento de su camino lo que hace que esta conclusión sea efectiva, y muy emotiva de paso. Para este proyecto, optaron por una clasificación para adultos desde el inicio, lo que permitió desatar por completo la violencia, además de estar basado en uno de los cómics más queridos del mutante Los Últimos Años, Old Man Logan. Y a pesar de que contamos con un relato aislado del resto de películas, esta podríamos ubicarla cronológicamente unos años después del final de Días del Futuro Pasado. Entremos en materia, se explica que el adamantium en el cuerpo del protagonista lo envenena constantemente, y es su factor curativo el que le permite seguir con vida. Pero sorpresa, debido a la edad, este ya no cura tan rápido como antes. Ahora el hombre se gana la vida como chofer, y es que está juntando dinero para un bote. Explicar esta parte está complicadilla, así que demos un poquito más de contexto. Más tarde nos preocuparemos por esto. Su deber es cuidar a Charles. Sí, el profesor, quien por la edad ya no controla sus poderes y es capaz de estallar en cualquier momento, lo cual es un riesgo para cualquier persona que esté cerca. De hecho, dan a entender que él asesinó a los antiguos X-Men. Es realmente desgarrador ver a un hombre tan importante para la saga como un anciano prisionero de su propia mente, que necesita estar medicado para no activar su mutación. Es hasta cierto punto turbio. Pero ahora Logan intenta llevar el bote al océano para vivir sus últimos días juntos, y cuando el anciano muera, habrá cumplido su última misión y se disparará una bala de adamantium en la cabeza. Sí, haciéndose la automorición. Lo sé, no es la premisa más común, hasta cierto punto deprimente, pero parte el alma en todos los sentidos. La cosa es que la trama arranca cuando se encuentran con Laura, una pequeña misteriosa que escapó de un laboratorio y que necesitará ayuda para llegar a una especie de paraíso con otros niños mutantes. Prácticamente la última esperanza de su raza. Lo malo es que tenemos a un Wolverine cansado y viejo, al punto de que sus garras ya ni siquiera pueden salir. Charles en ocasiones es consciente de lo que hace y en otros está perdido en sus recuerdos. Total, que como se habrán dado cuenta, Laura es hija de Logan. Y bueno, más o menos, es un clon modificado genéticamente, pero te dan a entender que en teoría sí es su hija. Más adelante aparece el villano de la película junto a su mascota, X-24. Debo decir que la aparición de este me saca mucho de la historia. Comprendo que es un reflejo del protagonista cuando era más joven, pero no sé, siento que no era tan necesario tener un reto físico en esta ocasión. La historia por sí misma ya tenía con qué cargar y componer a un cazador independiente habría sido muy interesante. En fin, no es tan malo de cualquier modo. De hecho, en esta cinta hay un sentimiento constante de que algo está mal, que todo se va a ir a la verga. Lo interesante es que tenemos muchos momentos de introspección y paz donde solo vemos a los personajes conversar. Es refrescante una trama que se enfoca en algo más que solo la acción sin sentido. Ok, definitivamente no fui el único que sintió la comparación con The Last of Us, pero aunque haya algún paralelismo que según el director es pura casualidad, no se siente como algo que importe. Las pérdidas, los combates y la violencia te llegan, cosa que muchas cintas de superhéroes no logran actualmente. Así que por mucho que se parezca a la premisa, creo que no importa ya que al fin y al cabo no terminan tirando hacia el mismo lado. Logan es una cinta que hasta la fecha me cuesta ver, no solo por haber crecido con el Wolverine de Hugh Jackman, sino que la ejecución está muy bien manejada. No es perfecta, pues algunas cosas como lo de X-24 yo lo habría omitido, pero funciona de cualquier forma. Uno fue a ver esta película sabiendo qué es lo que iba a suceder. Dude, qué gran forma de trabajarlo. Y si de algo tengo que quejarme, es que puedo entender que no nominaran a Hugh Jackman a mejor actor, que la verdad no es que le faltara mucho. Pero Dios, ni siquiera un reconocimiento al maquillaje. Es que es brutal, el personaje se ve realmente viejo y lastimado. El actor parece irreconocible. La que sí actúa muy chistoso es la niña, que causa reírse involuntaria cuando habla Spanenglish. Pero no sé, es algo tierno y gracioso al mismo tiempo. Sentimientos encontrados con esta niña. En fin. Esta fue la última pelea de Wolverine. Al final, la trilogía de Logan no fue consistente consigo misma, pero logró darle fin a uno de los personajes más queridos del cine de superhéroes. El vato se fue con creces. Llevar a Deadpool al cine fue toda una odisea. Ryan Reynolds tuvo mala suerte al aceptar un papel que terminaría en críticas muy fuertes. Y una de las consideradas peores adaptaciones que existen de cualquier cómic. El resultado de X-Men Orígenes Wolverine fue malo por su propia cuenta, pero el papel de Deadpool fue la gota que derramó el vaso. Era claro que el cine no estaba listo para recibir al mercenario de Boca Grande. La fortuna no tardó mucho en alcanzarlo de cualquier forma, pues en la San Diego Comic Con de 2014, se presentó un video de prueba para el público donde Deadpool se mostraba, con la voz de Ryan Reynolds. Así es, parece que el tipo quería una segunda oportunidad y veía potencial en el personaje. Dicho video se filtró de forma misteriosa y el gran recibimiento de este montaje fue lo que convenció a Fox de que la cinta individual de Deadpool podría funcionar en taquilla. Obvio con un presupuesto moderado, 50 millones de dólares aproximadamente. Y al cabo de dos años, pudimos ver Deadpool, una cinta de acción que mezclaba golpes con tintes de humor y rupturas de la cuarta pared. Una mezcla un poco extraña para la época, pero que terminó revolucionando en cierta medida el cine de superhéroes. De entrada, debo decir que esta es mi favorita de las dos que existen, y es que me encanta la forma en la que se las arreglaron con el poco presupuesto que había, al punto de aprovecharlo para hacer bromas dentro de la propia cinta. Aún así, se arriesgaron con una clasificación solo para adultos, cosa que, de hecho en ese tiempo, era sorprendente. Hoy podemos verlo como la cosa más normal del mundo, pero gracias al éxito de Deadpool, Hollywood le perdió un poco más el miedo a esta clasificación. Bueno, de cualquier modo en México hacían trampa, pues la catalogaban como B-15, lo que significa que podían entrar adolescentes. Y al no pedir identificaciones, algunos niños llegaron a colarse en mi sala. No me pregunten por las caras de los papás cuando la vi. El encargado de esta cinta fue Tim Miller, quien hizo su primer trabajo como director aquí, y para ser la primera vez, el proyecto no estuvo nada mal. Consideremos que este tipo no ha dirigido nada significativo más allá de esto, y un muy buen capítulo de Love, Deaths and Robots. Y bueno, ¡esta cosa! Con esto en mente, debo decir que es sobresaliente a lo que trajo con Deadpool. Seguimos a un mercenario que es diagnosticado con cáncer, o como él lo llama, The Cancer. Lo cual se complica por su pareja, con la que lleva una feliz relación hasta la revelación de su enfermedad. La cinta trata dos tramas en paralelo, al menos durante el primer tramo de esta, una en el presente con Deadpool cortando cabezas y buscando a alguien, a quien conoceremos como Francis, y no, no es el de Malcolm. Mientras que la otra trama nos cuenta la vida previa a utilizar la máscara, como conoce a su chica, se enamoran, celebran el Día de la Mujer, y luego se entera del cáncer. Por curioso que suene, me gusta esta dinámica. De hecho, me encanta como el ritmo alocado de las secuencias violentas y rápidas con toques de comedia se contrastan con momentos verdaderamente dramáticos. Sé que no es la forma favorita de muchos, pero solo aplica durante la primera hora. Después de ahí veremos puro Deadpool. Así que me pareció la forma correcta de plantear toda la historia, sin contarnos el origen que pueda llegar a sentirse pesado. Ya para este punto, incluso en la actualidad, estábamos hartos de las películas de origen. Y a ver, si hablamos de este sujeto, claramente venimos a ver cómo vuelan cabezas. Así que es un gran acierto. Lo que falla, quizá, es el villano. Ajax, Ajax, como lo pronuncies. Útil para escenas de acción, pero es el típico personaje con complejo de soy malo porque la historia necesita un villano. Pudieron incluso hacer chistes con ello, pero no fue así. Y para dejar claro que este universo era, al menos en ese tiempo, parte de los X-Men, tenemos a Colossus y Megasonic Teenage Warhead. Han pasado seis años y aún no sé si pronuncio bien ese nombre. Estos desean reclutar a Wade para formar parte de los X-Men, pero como te imaginarás, esto no pasará. Como una contra importante, se siente extraño que la película se nota muy vacía, sin muchos extras o situaciones donde haya mucha gente. Obvio esto era para controlar las limitaciones de presupuesto, pero en los tramos finales es bastante gracioso. Entrado en toda la acción, la cinta, de hecho, consigue un ritmo muy agradable, si es que puedes llamar agradable, a un tipo que asesina sin piedad y con un sentido del humor muy ácido. Y no olvidemos que rompe la cuarta pared, por lo que hace muchos comentarios donde claramente es consciente de que forma parte de una película, incluso habla de otras franquicias. Y si tengo que darle reconocimiento por lo que sea, sin duda alguna es el traje, mismo que fuera de lo parecido que está el del cómic, incluye un perfecto detalle en los ojos, que de hecho colabora muy bien con la idea de que es un personaje salido de una historieta, cómico y caricaturesco. No necesita lógica, solo funcionar y verse bien. Y lo hace con creces. Ok, no es mi película favorita de los X-Men, pero sí una que disfruto ver. Los chistes me parecen efectivos, aunque las rupturas de la cuarta pared no sean tan creativas como me gustaría. Las secuencias de acción son frenéticas, no temen soltar litros de sangre falsa por todo el escenario. Aunque me parece muy raro que sabiendo cómo ha masacrado a tantas personas, Colossus siga tan esperanzado en que este sujeto puede unirse al equipo. Eso lo hace ver muy tonto. Igual y ese es el punto, ya que hay momentos donde incluso se burlan de los típicos lemas de superhéroes y demás. No lo sé, me parece un detalle interesante. Deadpool, como te habrás imaginado, fue un hitazo. Todo el mundo quedó encantado y es que Ryan Reynolds logró redimir al personaje luego del crimen de X-Men orígenes. Lo cual me parece un logro impresionante para reconocer, ya que el actor probó suerte dos veces en el pasado y parecía que no podría recuperarse, pero sí, y más sorprendente aún, con un antihéroe con el que ya había manchado su carrera. No sé ustedes, pero eso para mí merece un reconocimiento doble. La cinta termina con Wade desfigurado, su novia acepta su cambio de apariencia y el nuevo personaje del universo Marvel está listo para locas y desorbitantes aventuras. Y es que lo reafirmo, lo que hizo esta cinta con tan poco presupuesto debe reconocerse, logrando que un personaje mal hablado se abra paso entre el ya saturado en ese tiempo cine de superhéroes, ofreciendo algo que, al menos en 2016, se sintió bastante fresco. Y es que pudo sorprender y contar con una fórmula diferente, aunque tampoco logró algo que te volara la cabeza, pero vaya, se intentó. Un par de años después llegó Deadpool 2, dirigida por David Lynch, que por si necesitas una referencia, participó en, ni nada más, ni nada menos, que la primer cinta de John Wick. Si te preguntas qué pasó con Tim Miller, bueno, este se retiró luego de diferencias creativas con Ryan Reynolds, quien parece tener mucho que aportar al personaje, lo que demuestra lo realmente comprometido que está con este. Me da curiosidad cómo hubiera sido esta secuela originalmente, pero ambos tomaron caminos distintos. Aunque la persona tras este proyecto es más apta, debo decirles que Deadpool 2 no es del todo mi favorita. Efectivamente, es más grande, cuenta con mejores efectos, y es capaz de tener cameos y actores mucho más efectivos. Pero siéndole sincero, lo que me gustó de la primera, era la simpleza y creatividad con la que se hizo. Y si bien su gran desventaja era el presupuesto, lo utilizaron en favor de la comedia. Esta, en cambio, tiene escenas más explosivas, un elenco más grande, cameos inesperados de actores multimillonarios, desde luego gracias al mayor presupuesto. La cosa es que esa escala desentona mucho con el tono de la original, por lo que se siente rara. Profundizaremos en eso, no se preocupen. El motivante ahora es que la chica de Wade es asesinada, y esta emplea una búsqueda de venganza. Misma que lo lleva a conocer a Russell, un niño mal hablado que necesita ayuda, pues es parte de un recinto donde experimentan con mutantes. Entre mil cosas aparece Cable, interpretado por el mismísimo Josh Brolin, el gran Thanos, con la intención de asesinar al chico, porque resulta que en el futuro se va a convertir en una persona muy peligrosa, y bla, 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 bla. Y para esto, Deadpool debe reclutar a un equipo de mutantes para proteger al chico. X-Force, o lo que considero el mejor bait de la historia. Bueno, lo pongo a debate en los comentarios. El enfoque cómico de la película da derecho a matar a este grupo con el que se hizo tanta publicidad, pero en Doctor Strange, donde solo se mostraron en TV Spots, jamás en los trailers, y el objetivo de esas muertes era plantar la amenaza de Wanda, ¿ahí sí está mal? Digo, yo ya he dado mi opinión antes, solo quiero leer lo que ustedes tienen que aportar a esto. Sigamos. Entre este equipito está Domino, misma que cuenta con el poder de la suerte, por lo que sus escenas son prácticamente ver que nunca le pasa nada. Al menos, no abusan de eso y termina siendo gracioso cuando lo aplican, además de ser hábil con su propia cuenta, por lo que nunca se vuelve un personaje molesto. Me gusta mucho más la comedia de esta secuela, pues al permitirse mucho más derechos, hay chistes que juegan incluso con tu conocimiento del bajo presupuesto de la primera para sorprenderte. Cosas como ver a Deadpool asesinar a Ryan Reynolds por hacer Green Lantern es simplemente maravilloso. Espero que este tipo de cosas sigan en la tercera película cuando Disney tome el mando. Recordemos que prometieron seguir con la clasificación para adultos, pero nunca se sabe. Las escenas de acción son más vistosas, consecuencias más alocadas y que se aprovechan para ofrecer escenas más sangrientas que antes. Lo que para alguien que goce de mucha espectacularidad le va a parecer sobresaliente en toda la producción. Ahora, trataron de replicar el sentimiento dramático de la original, pero no fue tan efectivo si somos honestos. La cinta hace el intento, pero como ya tenemos al Deadpool con máscara y mal hablado en todo su esplendor, siento que estos momentos más que complementar como lo hacían antes, aquí se sienten muy de más. Por ejemplo, la muerte de Wade al final que intenta ser dramática y cómica a la vez. Alargan tanto la secuencia que ya no es ni triste ni graciosa, solo es incómoda. Sea el punto o no, es una escena que no me gusta ver. Ok, la cinta sigue siendo entretenida y aunque no me gustó tanto como la 1, tiene sus méritos y aprovecharon muy bien al personaje. Aún se siente como algo único en comparación al UCM e incluso otras cintas que Fox hizo de las propias X-Men, por no decir el cambio tonal que tiene con Logan. Deadpool tiene, al menos en la actualidad en la que escribo este video, un mercado único que puede explotar como le plazca. Y bueno, como saben, la tercera cinta está en producción e irónicamente podría ser el último vestigio del universo de mutantes de Fox. Claro, a no ser que Secret Wars nos dé alguna sorpresa. Pero estamos en esa conversación unos años antes. Deadpool 2 es lo mismo que la primera pero más grande y tal cual fue el impacto que hicieron una versión censurada incluso mezclada con toques de cuento navideño. Algo que honestamente no se me ocurre cómo puede sumar en algún lado pero parece que a muchos les gustó. Cosa que parecería no tener sentido pero es una versión curiosa pues. Por cierto, estaría genial verla en mi canal de Twitch cuando sea en épocas navideñas ya veremos qué opina el chat de esto en la siguiente transmisión. En fin, ¿qué opinan ustedes acerca de estas películas? Sé que muchos las adoran y entiendo el porqué. La primera es un deleite para mí y la dos no está nada mal. Tiene algunos momentos de acción que me gusta ver de vez en cuando. Menos la pelea entre Colossus y Juggernaut que siento que tiene un CGI. Híjole, como para platicar, señores. Al final podría decir que me genera sentimientos encontrados pero nada más. No se confundan, siento que el presupuesto le quitó un poco el encanto y la creatividad pero sigue siendo muy entretenida. Tengo mucha curiosidad por todos los chistes del UCM, la compra por Fox o demás detalles que Ryan Reynolds podrá aplicar en la tercera cinta. En serio, espero que Disney le permita esa libertad creativa. Pero como ustedes y yo sabemos, eso solo lo descubriremos con el tiempo. Con esto terminamos el repaso de las cintas de X-Men.